Hola, yo soy Dan y esto es el Kibu Informativo. Les tenemos más las noticias y son usuarios de Windows Phone. La semana pasada WhatsApp desapareció de la App Store de Windows. Si la descargaron podrán usar la aplicación, pero si no, ya no tendrán la oportunidad de descargarla. Facebook dice que quitaron la app de la tienda debido a que estaban teniendo serios problemas y querían arreglarlos. También nos dijo que estaban trabajando junto con Microsoft para arreglarlo lo más pronto posible. Hasta ahora este es otro de los problemas que ha surgido desde que fue comprada por Facebook hace algunos meses. Y todos recordamos cuando se cayó WhatsApp durante todo un fin de semana. Díganos, ¿qué creen que le depara a WhatsApp y a Windows Phone? Esto ha sido todo por ahora. Para más videos recuerden darle clic en suscribirse y denle pulgar arriba para apoyar al show. Para más noticias vayan a elkiwi.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, elkiwi.mx. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto. ¡Gracias!